Hola a todos jugadores y bienvenidos a Life is Strange a nuestro segundo capítulo y a ver cómo están los libros de este bueno de esta ahora justo estamos delante de la residencia femenina a ver os dije que hay un suceso en el juego que yo quiero hacer sí o sí como yo quiero es decir eso sí que no lo voy a dejar a la justa lección sino voy a ir a mi habitación y vuelvo a la drive de Warnt si es de falta voy a tirar de punta de control es mucho más adelante pero vale déjame pasar hija de puta Max Caulfield, el selfie hilo de Blackwell qué maldito incluso Mark, Mr. Jefferson, falla por tu hipster de Waves el procesador de Daguerre, señor o sea, te puedes niña casi niña oír eso supongo que tienes que看到 tu cuerpo de medias a ver desde que sabes todas las respuestas supongo que tienes que encontrar otro camino a la puerta nos movemos Oh, espera. Aguanta esa pose. Muy original. No te preocupes, Max. Puedo poner un filtro vintage en el justo antes de que lo poste. Todo en las redes sociales. Ahora, ¿por qué no vas a mierda tu selfie? Oh, sí, Victoria. Voy a salir de mi camino. Ahí, a ver si se hace la puta bruja. Qué buen dios. ¿Qué ha pasado, bitch? Oh, qué dura. Dos. Tanto momento. Es que ha molado como ha metido el pincel. Fijaos. Tiene como un imán y es como una suerte. Y se queda. Ahí, perfecto. Hay algunas cosas que hay que esperar a que pasen. Sí o sí. No. No. ¿Vale? Ven a la cama acá. Qué bonito. Ok, vamos a ver si esto funciona. Lleguen... ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡Putas! ¡Bien! Ahora sube... El conserje... ¡Taca! ¡No de forma! ¡No de forma de forma! ¡Ahí! Oh, Sam, te lo siento. Lo siento. El dolor no es bueno para la piel. ¡No! ¡Para la mierda de mí, viejo! ¡No! Espérate, espérate. Voy a obtener unas towels. ¡Vamos de vuelta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te preocupes con Max! ¡Ahí hay, zorras! Venga, volvamos con ella. ¡Eh! ¡Hey, Victoria! ¿Qué quieres, Max? ¡Venga, consolar! ¡Ah! 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 ¡Qué putista! Espero que esos tazos me den una taza antes de que me pongan un signo en mí. Esa es una buena foto. Sorry por... ...blogarte a ti y... ...y el... ...gay a la mierda de ti. Eso fue malo... ...pero... ...bien divertido. Solo... ...un de esos días, ¿sabes? Bueno... ...sabes exactamente lo que quieres decir, Victoria. ¡Nos vemos luego! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Victoria probablemente ha jugado. ...es la... ...la... ...la... ...la tablilla esta que hay ahí al lado de cada puerta. ...es la tabla. ¿Ruño 217? No hay manera de la mierda que yo nunca voy a ir aquí. ¿Esto es un club de Vortex o una iniciativa de la club de Victoria? Realmente patético. Taylor es un... ...slave. Es que... ...slave... ...podría ser... ...eh... ...que se puede refiar a zorra... ...o a esclavo. Juliette, reportera extrema. Dane es todavía un líder al corazón. Ok, esto es solo malo y estúpido. ...pero bueno. ¡Qué triste! No escribí nada. No tengo nada que decir. Obvio, pero verdad. ...qué es lo que te parece. Tanto casa... ...coco. Mi huevo favorita. A ver, teníamos que mirar el ordenador, ¿no? Mamá. Mamá, querido director, diciendo que te has inventado historias sobre un estudiante destacado de Blackwell. Es cierto, dijo que era una falsa acusación grave y que le preocupa que estés inventándote cosas... Cosaz. Cosas. Llámame cuanto antes para que podamos hablarlo, mamá. Que te jodan. Parece que Dana me dejó un poco de post-it. Bien, ahora tengo que ir a la drive de la sala de dana. Creo que podríamos saber en la música Y que le follen al mundo Estas cosas Son esas pequeñas tonterías que dan ganas de poder hacerlas en cualquier momento Este día ha sido tan bizarro y me parece que se ha ido por siempre Tal vez me levantaré ahora y descubriría que estaba sueñando todo esto Tocó saber la planta Un sueño dentro de un sueño Estás fiestas, soy la peor baby mama Drinka Bueno vamos a la puerta de Adana Y a ver Hostia que se oye Hostia que guay Bienvenido a las reales drama queens de Blackwell Hostia que se oye muy bajo Hostia que se oye Juliette ¿Es todo cool? Oh, si Max He cerrado a Dana en la sala porque estamos cool ¿Es tu amiga? Ella es tu amiga Amigos no tienen sexo con su abogado mejor amigo No, probablemente no ¿Cómo se descubrió? Uh, ¿por qué me importa? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué no hablas? Solo hazlo con tu cámara ¿Por qué me hablas ahora? ¿Cuál es mi último nombre? ¿Cuál es mi último nombre? Juliette Watson Juliette Watson ¿Por qué? Si llegara a Victoria Dana haría nada de lo que Danezca a un jugador ¿Suscríbete a Victoria? Hmm Ella vio el sexto Y Zachary no responde a su teléfono Una vez que Dana lo admite Ella puede ir ¡Suscríbete a la mierda! Max, te juro que no ha hecho nada Pero dije que Victoria lo ha hecho ¿Pueden llamar esta serie aloof? Cold and soulless Kind of like Victoria Victoria Si tienes una televisión ahí Hija de puta de mierda Una vez va a mirar el portátil Victoria Proposito para no postar mi foto Y para este bonito ¡Pum! Este es el e-mail que necesito mostrar a Juliette Ahora tengo que pintar esto rápido Y salir de aquí Zorra eliminada Victoria Chase Para Taylor Christensen Taylor, ¿eh? Siente fuerte de que acabo de joder a Juliette y a Dana Solo tuve que mencionarle a Juliette Que vi un mensaje sexual explícito de Dana En el teléfono de Thatch La muy lerta se lo ha tragado Así que supongo que en breve estallará la bomba En el dormitorio Julie Julie se lo merece Por dotar con Thatch En cuanto a Dana ¿A quién le importa? Preparan las polonitas ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Imprimir! Vale, vamos a coger esto Esto es mejor convencer a Juliette Que Dana es inocente Parece que nadie ha ganado este tipo de guerra No hay nada más que los gatos Juliette, ¿no? No hay nada más que los gatos Por favor Adiós gracias Max, eres un ninja como el Draclone, ahora veremos lo que Zack tiene que decir sobre Victoria me dejaste libre, gracias, el flash drive está en mi mesa casi terminado, saca el flash drive y luego voy a ver a Warren debes proteger a mi preciosa, así que Max nunca tiene que cogerlo de nuevo son conversaciones de mierda en serio, no tiene más... son conversaciones de mierda fijan esto ¡pah! ¡que bueno! ¡cada! me lo mejor rewind Alyssa, mova tu cabeza si te insistas, Max hola ahora eso es lo que estoy hablando en realidad he ayudado a alguien una cosa para que le interese, creo que se le voy a hacer una foto al totem creo Warren me dijo que ese totem es llamado Tabanga por una razón que nadie sabe hay cosas que... que se me hace de extra, como salvar un pájaro y otras cosas más y están muy bien, además tienen que estar muy... muy... muy atentos vamos a ir a aparcamiento así que no crees que estoy blindo veo todo aquí en Blackwell ¿entiendes lo que estoy diciendo? no, y me dejame sola no, y me dejame sola intervenir hey hey ¿por qué no la dejaste sola? disculpe a nosotros esto es un negocio de campus oficial disculpe a mí disculpe a mí no deberías estar llorando a los estudiantes o a los bullying hey, hey nadie está bullying a nadie estoy haciendo mi trabajo no, no no eres parte del problema, Missy me recordaré esta conversación oh, Max eso fue genial creo que lo has miedo por una vez tengo que ir a ver a ver eso significa mucho cualquier momento, Kate de hecho todo lo que haga si al final alguien se queja o se quebran conmigo o me lo como pero hay un momento en el juego en el que no voy a a dejar que pase y eso sí que tiene que ser como yo quiera como yo quiera me digo me van a meter copia y por la melodía siempre meten copia siempre vamos a hablar con Julia muy bien no puedo no puedo ver a la gente siendo bullying hola Juliette ¿cómo estás? oh hola Max desculpe todavía estoy llorando desculpe desculpe que tuviste que descubrir a Zachary de esa manera o de cualquier manera mejor más tarde ahora que Victoria no estará llorando detrás de mi espalda todavía has hablado con Zach todavía? el señor el héroe de fútbol es una chica una chica dijo que sepaste a Victoria como una broma ha ha creo que Warren quiere tu atención normalmente lo hace separe ahí Juliette nos vemos Max bueno la pobrecilla duro que está bien Max toma tu mierda aquí me voy a ver ¿qué tal Max? aquí está tu flash oh no problem check out my new wheels cool very old school 1978 to be exact now we can go to the drive-in there's one in Newberg just 60 miles away you're in the wrong time Warren but then so am I you okay? it's been one strange fucking day I bet I heard Victoria got a face full of paint I'd pay money to see a photo of that really? I wish I would have known you probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint had I known that anyway Victoria took down my photo so that drama ended well by the way I saw Daniel's sketch of you online not bad but I could do a much better job you can draw I thought you were blinded by science not art art is science music is math etc etc I'd put Stephen Hawking against Picasso any day no hardcore so you must use a computer to draw of course I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics that might not suck I'll let you know so did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? mmm... sí gracias yeah thanks you had some cool shit on there from Akira to Twilight Zone which seems apropos today I consider myself a pop cultural pirate connoisseur that does sound better than thief haha make sure you watch cannibal holocaust esa película es su... es super asquerosa en plan muy hardcore ni de coña no fucking way will I watch that my mind is twisted enough I laughed my ass off so you're sensitive ouch that sounds awful the way you say it mmm... no... no word of the... no word of the game the faster pussycat kill kill parada not at all sensitive is good unless you're a pushover you have hip taste and a quick mind thanks for noticing Max the right girl will too if I was lucky speaking of hip and fast we should cruise out in my car to an actual movie this week but you seem distracted I don't want to talk about it I don't want to speak about it this is kind of a crazy day for me I don't want to talk about it this is kind of a crazy day for me maybe you think you're going crazy no I may be a pest but... I'm a good listener for reals Warren this is between you and me not social media no don't insult me Max go on I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today I mean life changing have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield right? you're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students what the fuck ever I know you like to take pictures especially when you're hiding out in the bathrooms you best tell me what you told the principal now I'm talking about it what are you talking about? I know you're new here but don't even play stupid with me I'm not new I've lived here for years then you should know that Prescott's own this shithole then you don't have to worry about me worry about yourself do not analyze me I pay people for that worry about yourself Max Caulfield take a step back Nathan Prescott oh man oh man you're telling me what to do get away from her dude oh man oh man leave him alone nobody tells me what to do not my parents not the principal or that whore in the bathroom oh man 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 I'm in that little oh man oh man oh man oh man No me dices la cara culpable, al menos pretendes que estás feliz de verte. Estoy de verdad feliz de verte. Oh, y gracias, Chloe. Me da sentido perfecto de verte hoy. Sí, ha sido ese tipo de día. Entonces, ¿qué quiere ese freak? Espero que nada. Espero que nada después de hoy. Entonces, ¿cómo conoces a Nathan? Él es solo otro bebé de Arcadia, tu amigo solo tomó un golpe para ti. ¿Loren? Sí, lo lo da. No eres el único en la de la muerte. Y ya estás causando problemas. Pensaba que estaría quieto aquí. Me da miedo de volver. Entonces, creo que Seattle se ha malo. No. No, se siente como una ciudad real para los artes. Casi y brillante. Bien para tomar fotos. Sí, debe de ser difícil de volver a una ciudad de paredes como Arcadia. No después de ver a ti. Por favor, chica. Viste de vuelta por la Academia Blackwell. Por supuesto. Es uno de los mejores programas de fotografía en el país. Y mi profesor favorito, Mark Jefferson. Así que viste de vuelta a Arcadia por un profesor, no tu mejor amigo. ¿No crees que estoy feliz de verte? No. Estabas feliz de esperar 5 años sin un llamado o incluso un texto. No. 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 ¿Qué es la mierda? No lo sabes. Yo espero que no usas estas excusas malas en el señor Jefferson. No las usas en los memes. nada de mierda Mi Stepdouche tiene un montón de herramientas, quizás lo puedes hacer en mi lugar. Necesito muy específicas, pequeñas herramientas. Alerta de alerta. Mi stepdad tiene un garaje completamente stockado, y en realidad es una pequeña herramienta. Bienvenidos a casa, Max. Mi Stepdouche en vez de Stepdad que sea padrastro, sería mi padrastro gilipollas. Vengan, no seas malo. El baile todavía parece bien. Home, shit, home. No. No hay nada, vamos a ver. No, va a bien. No hay nada. Hay que poner música, a ver, violeta, ¿no? Bien. Y está incluso eso bien hecho, porque cuando se hace el salón, digo, ese, el puck, que es de que, bueno, no ha entrado en el tejido. Vale, ahora para coger, a ver si aquí está. Oh, Dios mío, estoy hecho un H, de guerre. Vale. Y... Max no ha reconocido a Chloe, porque... Oh, ahora se va a ver. Bueno, ahora, o... También voy a poner una foto, ¿verdad? Hey, dame eso. Disculpa, no estaba intentando ser maldita. Obviamente, ella era una buena amiga. Lo poniendo maldita. Es Rachel Amber. Esa es Rachel Amber. Sus posturas de persona perdidas están en todo el mundo de Blackwell. Sí, los he puesto. Ella era mi angel. Después de que mi padre murió y tú te moviste, me sentí abandonada. Rachel salvó mi vida. Mano, no tenía idea. Bueno, nunca hiciste mucho esfuerzo para descubrirlo. Yo era 14, éramos mejores amigos. No tenía idea. Nunca me olvidé. ¿Eh? Rachel tenía mi espalda. Nos íbamos a caer el mundo. No tenía idea. No tenía idea. No tenía idea. No tenía idea. Y sus padres? Y sus padres? A la izquierda, dijo que conocía a alguien que cambió su vida, y ¡puf! ¿No has escuchado nada de ella desde? Como todos en mi vida, mi papá, tú y Rachel, ¡puf! ¿Puedes poner una música ahora? Se ve súper feliz, se ve súper triste, se ve súper estonada. ¿No lo vamos a buscar ahí? No sé, yo creo que hay cosas que no se tocan. Maleta, tampoco marca de altura. Creo que veo por ahí fotos, pero no me acuerdo. Nada, de acuerdo, vamos a poner música. Si toda la música que en este juego está muy bien, es decir, pega con cada momento. Esto es algo que muchos juegos no han conseguido, que es el poner música que vaya siempre en el momento. De acuerdo, puedes encontrar herramientas para asegurar tu cámara en el garaje. ¿Chloe? ¿Estás bien? Claro, estoy genial. Solo quiero ir a la izquierda y estar sola por un momento. Mira, mira, ahora mismo ella tiene detrás tuya lo que antes yo pasaba. Pero creo que después de pasar por la puerta ya se guardaba, ¿no? ¿No? ¡Hija de puta! Vale. ¡Bajar! No sé. Podemos dejarla aquí media horita que está muy bien. ¡Ay, qué guapa! Sí, bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que os estéis gustando así tanto como a mí y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.